El técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Reinaldo Rueda, pudo recibir entrenar hoy con la nómina completa. Los jugadores que se sumaron ayer fueron los elementos de Liga de Quito y el Nacional, quienes jugaron el último partido de la fecha número 17 del campeonato. La tradicional oración entre cuerpo técnico y jugadores dio inicio al segundo día de entrenamiento de la tricolor en la casa de la selección. El que sigue siendo ausente en la práctica es el delantero Cristian Benítez, que guarda reposo absoluto debido a la distensión de ligamentos que lo afecta. Los seleccionados que también presentan molestias son Jaime Ayubi y Frick Soneraso, ambos con problemas musculares. Tuve una pequeña molestia a nivel del muslo, totalmente ligera, creo que no hay ningún problema alrededor de aquello. A veces hay que trabajar sobre la base del dolor, creo que es un aspecto más psicológico que físico. Sobre Paraguay los tricolores anticipan desde ya lo que pretenden hacer en Asunción. Nosotros vamos con toda la disposición de obtener algún resultado positivo, siempre manteniendo la portería a cero. Trataremos de hacer lo mejor y ya trabajaremos en eso. Yo creo que el profe, los jugadores que van a salir al campo de juego aquel día contra Paraguay lo van a hacer de la mejor manera. El mediocampista Alejandro Castillo no podrá actuar ante los paraguayos por la sanción que aún pesa sobre él de la eliminatoria pasada. Felipe Gómez de Lierro, el Coaviza. Sin embargo, los jugadores Castillo y Cristian Benítez que están descartados para el primer partido viajarán de todas maneras hacia Paraguay.